Hola amigos, buenas tardes. Vamos a hacer un vídeo pequeño, sencillo, sobre la forma correcta de colocar un carrete fotográfico. Algo que parece sencillo y obvio, para algunas personas puede ser complicado y en algunos casos he llegado a ver verdaderos desastres en el sentido de colocar un carrete, ir a hacer fotos, fotos importantes y el carrete pues haberse soltado. Hay un truco muy sencillo y lo vamos a explicar paso a paso. Bueno, aquí tenemos una cámara reflex sencilla, una cónica auto reflex modelo T4, una cámara mecánica. Entonces, simplemente abrimos la tapa trasera de la cámara. En este caso, la mayor parte de las cámaras se abren tirando del émbolo de esta palanquita de recorrido. Entonces, en este modelo abrimos aquí. Es una cosa muy sencilla, algunas cámaras se abren por aquí, otras se abren tirando directamente del émbolo hacia arriba. Y una vez abierto, lo más fácil y la forma más correcta, por los años de experiencia que yo tengo y la de carrete que se me han soltado con el tiempo, sería la siguiente. Agarramos la cámara de esta manera. Y con este dedo mantenemos la portezuela quieta, bloqueada, porque sé de mucha gente que a la hora de colocarlo, la portezuela les molesta colocándolo, se ponen nerviosos y parece que se mueven más de la cuenta. Entonces lo cogemos de esta manera y ya tenemos la cámara completamente agarrada y bloqueada la portezuela. Este es el carrete y vamos a enhebrar la lengüeta, la lengüeta de película. La vamos a meter directamente en el émbolo, como si fuésemos a enhebrar una aguja. Metemos la lengüeta tranquilamente. Ahí está, ya está metida dentro. La agarramos con este dedo y el carrete queda a nuestra merced, a nuestro antojo. Nada de hacerlo de forma incorrecta, que sería colocándolo primero aquí e intentando enhebrarlo con las dos manos. El carrete se resiste. Entonces ahora lo que hacemos es tiramos de él y lo metemos tranquilamente. Ya está colocado, ¿vale? Colocado. Ahora lo que vamos a hacer es tensarlo. Entonces, despacito, le vamos dando y le vamos ayudando un poquito. A que los dientes enganchen y caminen. Disparamos una vez. Volvemos a tensar. Y parece que ya está correcto, con dos disparos. Ahora, el truco más importante es el siguiente. Aparentemente está bien colocado, pero aún se puede soltar. Entonces, cerramos la tapa, de forma que ya no vamos a volver a abrirla más. Y tensamos ligeramente, ligeramente, la palanca de rebobinado. La tensamos. Ahora está tensada. Entonces ahora hacemos dos disparos más para que la película avance. Este trozo de película está velado, no sirve para nada. Al avanzarla, tenemos que fijarnos que este émbolo también avance. ¿Qué querrá decir? Que estamos tirando perfectamente del carrete. Entonces, vemos cómo avanza uno. Disparamos. Y volvemos a disparar otro más. Y tensamos. Si este émbolo gira, es que el carrete está avanzando correctamente, se está enrollando en el lado derecho y está saliendo del chasis. Lo comprobamos de nuevo y efectivamente. Pues el carrete ya está colocado. Ya la cámara estaría preparada para disparar la fotografía. Algo sencillo y práctico. ¿Cómo rebobinarlo? Bueno, pues una vez hemos hecho todas las fotografías, hemos disparado todas las fotografías, vamos viendo que el carrete camina, vamos haciendo las fotografías. Una vez hemos terminado, pulsamos en este pequeño botón que está en la base de la cámara, el botón que va a desembragar el mecanismo de avance. Ahora el mecanismo de avance se le ha liberado. El carrete puede avanzar hacia los dos lados. Una vez hecho eso, rebobinamos. Se nota que se ha tensado bien y ahora abrimos. Y ahí está nuevamente el carrete tal como lo habíamos colocado. Esta sería la forma correcta de colocar el carrete. La forma incorrecta de colocar el carrete sería la siguiente. Abrimos la cámara, que tiene la lengüeta bien. Lo colocamos aquí e intentan colocarlo y se molestan con los mismos dedos. Los mismos dedos nos están molestando. Empezamos a colocarlo y con los dedos molestamos. No vemos lo que hay debajo porque estamos interrumpiendo. Entonces, al colocarlo de esta manera nos volvemos locos y que sí, que no, que etc. La forma correcta es la que hemos explicado anteriormente, que la vamos a repetir ahora fácilmente. Colocamos la cámara, cogemos la cámara, bloqueamos la portezuela y tal como enhebrar una aguja. Metemos el carrete, lo dejamos agarrado con el dedo, lo llevamos al sitio y ya está el carrete colocado. Ahí está. Entonces, una vez hecho eso, hacemos un par de disparos, de forma que el carrete ya está en su sitio. Cerramos, tensamos un poquito y vemos que avanza. Ahí está. Espero que el vídeo les haya gustado. Un saludo y hasta otro momento. ¡Suscríbete al canal!